Necesito por ahí un cambio de aire, es por ahí lo que pienso en lo personal, porque como te decía, hay cosas que a mí me pasaron que solamente lo sé yo y por ahí no lo saben la gente o nadie en general. Así que hice un esfuerzo enorme cuando me tocó venir, que yo si quería me podía haber quedado en Italia, pero bueno, la decisión mía fue venir y la verdad que han pasado muchas cosas malas, tanto como el descenso, como en lo futbolístico lo mío, la verdad que no fue del todo bien, así que fue un semestre muy difícil, que solamente me lo tuve que aguantar yo, mi familia y mis amigos y la gente que me rodea. Así que bueno, fue un momento difícil, así que ahora tengo que tratar de pensar y tomar la mejor decisión. Uno por ahí cuando quiere tomar una decisión trata de pensarlo ahora mucho más frío, tratar de tomar la mejor decisión, no quiero que me suceda lo que me ha pasado, entonces quiero lo mejor para mí, para mi futuro, así que bueno, como te decía, hay que solamente, estoy pensando en hacer una buena pretemporada y después ver qué podemos, cuál sería la mejor decisión para tomarlo. Me ha venido bien terminar jugando de la mejor manera para hoy en día que se esté hablando de varios equipos y si no, bueno, sabemos que por ahí en este semestre hay muy pocas probabilidades de venta, entonces por ahí esperar a Tajunio también sería lo mejor, lo ideal, que seguramente ahí es donde más posibilidades hay de poder emigrar, así que bueno, nada, la verdad que estoy pensando más que nada en hacer una buena pretemporada, tengo contrato a Tajunio, así que si los dirigentes, el club, el técnico, todo eso me permiten hacer una pretemporada y seguir con el plantel, seguramente voy a seguir y la verdad que estoy muy metido porque quiero seguir con este mismo rendimiento, enfocado en lo que va a ser este semestre, que va a ser importante porque se define lo del ascenso, así que bueno, más que nada pensando en eso. ¡Gracias!